Foto de familia en la clausura del Foro de la Toja en Pontevedra. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, posaba junto al socialista Emiliano García Paje y junto a dos importantes varones autonómicos del Partido Popular, el gallego Alberto Núñez Fejo y el andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla. Pedro Sánchez ha pedido unidad y ha anunciado que convocará a todas las fuerzas políticas para pactar los presupuestos. El presidente del gobierno ha avanzado que el Ejecutivo Central trabaja en la elaboración de un decreto ley que eliminará las barreras y cuellos de botellas legales para las comunidades autónomas y ayuntamientos de cara a facilitar la gestión de los fondos europeos extraordinarios por parte de las administraciones. La unión, a falta de esa vacuna definitiva que nos resuelva la pandemia, la unión es la mejor vacuna contra el COVID. Les adelanto que el próximo miércoles vamos a presentar al conjunto de la sociedad las líneas maestras, los ámbitos prioritarios, así como los programas principales del Fondo de Recuperación Europeo. Les anuncio que esa conferencia de presidentes se convocará para el día 26 de octubre y contará por primera vez en la historia con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea. Gracias por ver el video.